28 caballos y el brigada que estaba de puerta va a donde el coronel, que mi coronel, acaban de llegar. 28 caballos. Dice, ¿cómo los alojamos? Dice, bueno, pues, ¿y qué tenemos? Dice, tenemos 7 cuadras largas y estrechas. Dice, pues vamos a ver, 28 caballos. Entonces, dice, entre 7 cuadras, dice, 8 entre 7 es 1, 1 por 7 es 7, al 8 es 1, se baja al 2, dice, 3 por 7 es 21. Dice, 13 caballos por cuadra. Dice, a sus órdenes, mi coronel. Y va, el brigada, ¿a dónde el capitán? Dice, mi capitán ha dicho el coronel que aloje los caballos en la cuadra. Dice, ¿y qué ha dicho? Dice, que 13 por cuadra. Dice, hala, vale. El capitán se queda dudando. Dice, coño, con lo tonto que es el coronel. A ver cómo coño ha calculado esto. Pero el capitán no sabe. Un coronel es un tenente que no se mueve. Pero el capitán no sabe dividir, pero sabe multiplicar. Dice, 13 caballos, 7 cuadras, dice 7 por 3 es 21, 1 por 7 es 7. Dice, coño, lo ha hecho bien. Dice, sargento, meta los caballos en la cuadra. Dice, ¿cómo, mi capitán? Dice, 13 por cuadra. Dice, sus órdenes. Y el sargento dice, coño, con lo tonto que es el capitán. A ver cómo me ha calculado esto de los caballos. El sargento ni sabe dividir, ni sabe sumar. Perdón, ni multiplicar. Pero sabe sumar y dice, una cuadra, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dice, 3 y 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dice, coño, lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. El sargento le dice al soldado, soldado, meta los caballos en la cuadra. Dice, ¿cómo, mi sargento? Dice, 13 por cuadra, ahí está sus órdenes. Y el soldado empieza a intentar meter en las cuadras estas 13 caballos. Y después de dos horas ya dice el hombre, dice, hostia, esto es imposible. Dice, bueno, la única manera, dice, es meter uno delante y tres detrás. Tres detrás. Tres detrás y los caballos colocados. Y ahora en todos los procedimientos hay algo que es el control de calidad. Claro. Y a las, por la tarde le dice el coronel a la brigada, brigada, ¿están los caballos alojados en los caballos? Dice, sí. Dice, a ver, abre esa puerta. A ver cómo están. Y va a abrir la puerta y no abre la llave. Dice, voy a por la llave y con la llave. Dice, no, no, cáchese y cuente patas. Las puertas de las caballeritas. Y ahí se acacha la brigada. Me mete la cabeza y empieza a contar patas. Dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Dice, dieciséis patas, mi coronel. Dice, bueno, vamos a ver. Dice, dieciséis patas. Dice, ¿cuántas patas tiene un caballo de brigada? Dice, cuatro, mi coronel. Dice, no sé. Dieciséis entre cuatro. Dice, seis entre cuatro. Una, una, cuatro, cuatro, seis, dos. Dice, 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 hay trece caballos.